Diez equipos son los que se dan cita en el torneo de minifútbol que se desarrolla durante los fines de semana en la cancha de la Planada del Cerro. El fin de semana se jugó la segunda fecha, el torneo mayor es de 40, el nivel es muy bueno, hay excelentes equipos que se han destacado en la primera fecha, tenemos jugadores que han pasado por el equipo de Alianza Petrolera. Estos son los equipos que por ahora se destacan en el campeonato. El equipo que se destacan en el momento, el combo de la gata, Cableoni, Orsa, son equipos que en el momento lideran el torneo. Jugadas dos fechas, así avanza la tabla de posiciones y la tabla de goleadores. Tenemos aproximadamente 10 equipos, donde pasan 8 equipos para jugar ronda de muerte, semifinal y final. El día viernes tenemos la tercera fecha y el día domingo. El día viernes a primera hora juega el combo de topos versus Cableoni, a segunda hora juega el equipo Los Socios versus Amigos de Toño. Esta será la programación durante el fin de semana, de nuevo compartidos el día sábado y el día domingo. Le invitamos a la comunidad del barrio El Cerro para que se acerque este fin de semana y vea un excelente nivel futbolístico que se está jugando ahí en la plana del cerro. Aún los equipos que deseen participar lo pueden hacer. Se deben comunicar con John Quiroga en la jornada de los fines de semana en la plana del cerro.